Ante los efectos que provoca el cambio climático, Nicaragua está más preparada para mejorar los niveles de respuesta por los eventos naturales. Ese es el reconocimiento que ha obtenido ya que es el único país de la región que tiene un seguro de riesgo por desastres. Este mérito es aplaudido por los ambientalistas, pero demandan que el seguro debe ser integral, es decir, beneficiar a los productores quienes también tienen pérdidas en sus cultivos. El que está siendo afectado es el que está en la primera línea del desastre, el que está expuesto directamente y que está invirtiendo su dinero para lograr que todos en las ciudades comamos. Entonces aquí lo que se quiere es tratar de pensar o enfocar el mecanismo hacia los pequeños productores. Durante el 2014 la sequía azotó la región del Pacífico de Nicaragua, la cual fue catalogada por el gobierno como la peor en los últimos 32 años, que provocó la muerte de aproximadamente 2.500 reces según cifras oficiales. Los ambientalistas también señalan que con un seguro de desastres se puede reducir la vulnerabilidad ante las pérdidas económicas que ocasionan las amenazas naturales en el país. Por cada huracán, por ejemplo, como el huracán Mitch, nos estamos perdiendo mil millones de dólares, según datos del Banco Mundial. Nosotros perdimos casi 785 millones con el huracán Juana, 800 y pico con el huracán Félix, 980 millones de dólares con el huracán Mitch, y estamos a la espera de otro huracán. ¿Cómo vamos a hacer para asegurar un país que pierde mil millones cada vez que hay un huracán? El mecanismo consiste en que ante catástrofes provocadas por eventos naturales, al país se le provee a recursos financieros inmediatos luego de un desastre. Para Edwin Castro, presidente de la bancada del Frente Sandinista, el reconocimiento es sinónimo de la gestión y acciones preventivas que implementa el gobierno para atender las necesidades de los nicaragüenses ante situaciones de riesgo. En eso, el gobierno del presidente Ortega ha sido sumamente preocupado, tanto de la capacidad interna de respuesta, como de la capacidad internacional financiera para contribuir a esta situación. Cada desastre tendrá su monto requerido. Más de 2.300 viviendas dañadas, dos personas fallecidas, decenas de heridos, son el recuento de afectados por el terremoto de 6.2 grados en la escala de Richter que azotó el país en el 2014, según cifras oficiales. Nueve países de Centroamérica y el Caribe han experimentado al menos un desastre natural con un impacto económico superior al 50% de su Producto Interno Bruto desde 1980, según datos del Banco Mundial. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, C24 Noticias. Gracias. 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 Gracias.